hacia ellos. Compañera Jenny, adelante. Buenos días, les agradecemos su presencia aquí a los medios de comunicación que realmente son los que han estado con nosotros desde un principio que hemos sido víctimas de la explosión en San Pablo, Xochiméhuacán. Desde el 31 de octubre del 2021, en la madrugada se suscitó este incidente que fue provocado por algunas personas vándalas que se encontraban en esa zona. Entonces, nosotros, la mayoría, bueno, somos siete grupos de vecinos que estamos solicitando desde ese entonces que las autoridades nos ayudaran. Pero las autoridades desde ese momento fue la única vez que asistieron y nos dijeron que sí, que nos iban a ayudar, que no nos preocupáramos, que nuestras casas nos las iban a dejar tal y como estaban. Desde ese entonces, nosotros confiamos en ellos y permitimos que terminaran de demoler lo que aún había quedado. Pero después, el mismo gobierno y el presidente municipal, Eduardo Rivera, y el licenciado Barbosa, que en paz descanse, también nos dijo que nos iban a dar su apoyo. Pero es hasta el momento, que ya tenemos dos años, que no nos han dado absolutamente ningún apoyo. Al contrario, nos dieron la espalda. No sé qué pretendían en esos terrenos ellos. Fue un momento muy crítico, muy doloroso. ¿Por qué? Porque siempre estaban viendo para ellos. Nosotros hicimos igual ruedas de prensa y fue que a los otros vecinos que estaban más arriba, un poquito más arriba de nuestras viviendas, fue que ellos sí lograron, gracias a nuestras ruedas de prensa que hicimos, que les hicieran su casa. Pero pues unas casas totalmente también inhabitables. ¿Por qué? Porque ahorita con lo de las lluvias se están cayendo. Entonces, en esta situación, nosotros lo que le estamos exigiendo al gobierno, ya no pidiendo, ya exigiendo que nos ayuden a reconstruir nuestra vivienda, aunque sea un pie de casa, no sé, porque ya todos los vecinos que nos encontramos acá estamos pagando renta y no, algunos estamos con familiares, pues no es lo mismo estar en nuestra propia casa que en la renta, que en nuestra casa. Entonces, es por eso que nosotros convocamos a estos medios para que a través de ustedes nos ayuden a llegar a las autoridades y que hagan caso, por favor, a que nos vuelvan a reconstruir. Es totalmente horrible no tener apoyo de las autoridades cuando nosotros estamos pagando el predial año con año. Eso sí nos lo acepta nuestro predial. No nos dicen que no, al contrario, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos escritura, somos gente de bien, que fuimos víctimas de este tipo de delincuentes, pero nosotros no tenemos nada que ver con ellos, al contrario, somos gente de bien, gente que nos conocemos como vecinos, trabajadores, teníamos nuestras casas grandes, y pues en este caso estamos sin nada. Es lo que les solicitamos, les exhortamos a las autoridades, al licenciado Salomón, que nos escuche, y que por favor ponga un poquito de atención a nuestro llamado. También eso está tocante, que a eso vengo también, porque ahí no se puede uno arrimar un poquito a los lotes, porque ya llegaron los policías, ya llegaron, ya están parándonos, que no podemos entrar, que no podemos hacer nada, porque ahí ya tienen orden de que los vecinos o los de la colonia no nos dejan que uno se arrime ahí, que no tiene uno los derechos. Entonces, nosotros, ¿cómo no vamos a tener derechos? Si nosotros somos propietarios, no somos ejidatarios, tenemos escrituras, no es que nada más tengamos, nada más que nos lo hacemos para caidistas. Entonces, también yo eso es el apoyo que pido, que pues nos den el, que dejen entrar a uno ahí los lotes, y que pues nos ayude también el gobierno, porque nada más le hizo a quien quiso y a quien no, no. Al según que yo estoy en zona de riesgos, y el gobierno hizo zona de riesgos, que fin con casas en la barranca, llueve y ahí se hunda, y ahí sí nos viene el gobierno. Yo no entiendo por qué esa parte lo hizo, y en la parte que no estaba en peligro, ahí no quiso buscar. Entonces, esa es la plata que yo traigo también, como propietaria ahí de frente. Por favor, pues que nos apoye también el gobierno. Yo, usted va a dar una casita que fue, nos hagan nuestras casitas, eso es lo que le pedimos, porque la regladora que antes llegó y nos dijo, que necesitamos nuestras casitas, estamos nuestras casitas y cuatro casitas, y no necesito nada. Luego ya ni olvidaron, luego ya ni... ya nos ayudaron para nada, y no nos dejaron la fecha. porque nosotros nos queríamos ir a un pochón, para que nos fuéramos a montar, porque ahí andábamos corriendo, porque no teníamos a dónde llegar. En la noche de ver tanta cosa que había, pues andábamos corriendo. Allí en el monte, porque llegamos hasta la central, porque no teníamos a dónde llegar. Allí nosotros, estábamos en el monte. Yo quisiera preguntarles... Que nos ayuden. En octubre de este año, la CNH emitió una recomendación al ayuntamiento y a Pemex, para precisamente reconstruir y reparar los daños materiales en las familias afectadas. Entonces, sin embargo, bueno, esta recomendación no fue aceptada por Pemex, y pues eso imposibilita que el ayuntamiento también pueda hacer o tomar acciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué pedirían también? Aquí la situación está en que en algún momento nosotros nos sentamos a hablar con la licenciada Liz, de... ¿Qué departamento? De Bienestar. Ella nos enseñó, nos mostró unos planos, donde nos dicen que no nos pueden construir, porque pasan ductos de Pemex. Eso es totalmente falso. Los ductos que pasan son de agua. Los de Pemex están alejados a 100 metros de distancia de nuestros predios. Entonces, aquí la situación está totalmente mal, alterada. Entonces, es lo que nosotros estamos en contra. Por eso reclamamos, por eso pedimos, porque todo, nada más dicen, pero cuando alguien se tiene que sentar con nosotros, hablar y decirnos. Nosotros no somos personas que nos sentamos a vivir hace un año. Desde 1978 es que estamos nosotros viviendo ahí con escrituras y toda la documentación establecida. No somos gente que llegáramos de la noche a la mañana. O sea, todo está correcto con respecto a nuestras medidas, a confidencias, y que no pasan ductos de Pemex ahí. ¿Cuántas familias? Solo somos siete. Tenemos siete. Siete familias. En San Andrano. De ese lo que he sido, nada más. Oiga, hablaba de apoyos que también se comprometió el gobierno municipal a entregar y todavía no los han recibido. ¿Cómo qué clase de apoyo serían estos? Pues nuestro apoyo nos referimos a la reconstrucción. Eso es la reconstrucción. Porque inclusive cuando nosotros fuimos víctimas desde el primer año, no hemos recibido apoyo del gobierno para nada. O sea, para nada, totalmente. Siempre nos dieron la espalda. Llegaban con colchonetas y nos veían así como que, pues ya qué, ¿no? Entonces, no, nunca, nunca fueron accesibles con nosotros. Fue la noche de la explosión, bueno, a la mañana siguiente de la explosión, llegó, como les comentaba Eduardo Rivera y el licenciado Barbosa. Fue el único día, el momento que se presentaron. Después de ahí nos dieron la espalda y nunca más los volvimos a ver. Bueno, este, me traigo. Licenciado. Soy el abogado de... Abogado de... 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 de la asuntos de la explosión. Y les comento que... ¿Cuántas de muertos? Están mentiras que cumplió el Eduardo Rivera. Una, que mencionó que no... No le dieron nada. No le dieron nada. No le dieron nada. Sí, sí le dieron nada. No le dieron nada. No le dieron nada. Y... la cuestión de que en el lugar de que nos apoyara, les mandaba la patrulla para que no se metieran. no le dieron nada. 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 No resolvió una situación de aquí de la Junta de Auxiliares de Zapata. ¿Quién quiere ser gobernador? Vamos a demandarlo y vamos a cumplir las pruebas para que él responda por los daños de superficie a los gobernadores de México. Aquí están ellos para que hagan sus denuncias, porque ellos solamente ven el dinero sobre el negocio. Aquí está el familiario que ya le querían luchar. Inclusive en este año que éramos paracaylistas, el señor gobernador dijo que nos estaban dando apoyo de 3 mil pesos mensuales para pagar la renta y nos daban una despensa cada ocho días, como que no nos dieron nada. Eso también, yo pienso que va en contra de sus principios de ello, porque nosotros no tenemos nada. Tenemos que pagar la renta, pagar el agua, pagar la luz, pagar todo. Y el trabajo que hicimos, con sacrificios, con los zapatos, no tenemos ahorita nada. En el caso de esta situación, los doctos serán de Pemex. No es más directamente con Pemex, porque es responsable de ellos. Ahí también hay otra situación. Pemex tiene un seguro, que el cual cubre los daños en algún momento. Y Pemex, nos dijeron, algunas personas de Pemex, que ellos mandaron para reconstruir las viviendas. Cosa que Eduardo Rivera y el Magoza no hicieron caso. Hicieron caso omiso. No nos dieron ningún apoyo. Vuelvo a repetir, veníamos acá para plantarnos con mantas y todo a hacer show para que nos hicieran caso. Nunca salieron a darnos la cara. Y nunca se han presentado con nosotros a hablar y llegar a un acuerdo. O sea, yo no sé cuál fue el problema o qué situación. Cuando nosotros antes no teníamos nada que ver con ellos, cada quien vivía su vida. Y ahorita pues es lo que nosotros queremos igual que nos reconstruyan y seguir tan como antes, sin problemas ni nada. Es lo único que solicitamos. O sea, ¿qué esto quiere decir que Eduardo Rivera y el gobernador se quedaron con el dinero que dieron? Probablemente ellos son los responsables porque le hicieron a otras personas, pero nosotros no. ¿En el caso de que ustedes dicen que ya Pemex dio el dinero, Pemex ya les demostró con algún documento? Sí, porque ellos fueron los que encargados de hacer todas las casas que se hicieron. Sí, pero ya les demostraron el documento probatorio de que les dieron el dinero del seguro a Eduardo Rivera y en ese entonces a Barbosa. Hay unos en Facebook, unos comunicados de las autoridades de Pemex que ahí documentan que ellos mandaron el dinero, que son casi 3, 4 millones de pesos mandó Pemex para la reconstrucción de las casas. Y entonces él, pues en la zona donde nosotros estamos, estamos cerca de la vía de toda esa parte, entonces Pemex se hizo cargo de todo ello. Cuando hasta el momento, vuelvo a repetir, no sé si las autoridades se quedaron con ese dinero, no sé qué pasó, como siempre que nos dicen una cosa cuando hacen otro tipo de anomalías con los dineros que reciben, entonces no son transparentes en esa situación. Y yo me imagino que si Eduardo Rivera y Barbosa se quedaron con ese dinero, que a nosotros nos tenían que haber recorrido nuestra casa. ¿Cuánto es? ¿Perdón? ¿Cuánto es? ¿De dinero? Yo no tenía entendido que eran 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Y yo pienso que les ganamos el amparo. Ese fue lo importante. Yo creo que eso es lo que les molestó a ellos, el que les hayamos ganado el amparo, licenciado Tomás, lo promovió, se ganó, y todo eso sí también está comprobado, y todo lo que nosotros venimos a decir está comprobado. No estamos fingiendo ni haciendo nada. Todo lo que estamos comentando se puede demostrar. Gracias.